Creo que también tiene su carácter fuerte cuando necesita tenerlo. Qué padre porque, bueno, pues, ¿quién mejor que un cantante para poder interpretar a una persona que ama la música, Julián? ¿Te vamos a ver cantar, cuéntanos? ¿Te vamos a ver compartir algunas cosas con tu guitarra que no será nada difícil para ti? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque pues como el personaje es cantante, pues a fuerzas imagínate que no cantara. Este, y va a ser bonito, ¿no? Porque pues a mí, si algo me gusta en esta vida es la música. ¿Dentro de qué historia te desarrollas? ¿De qué lado te desarrollas? Yo soy hermano de Memo, somos familia, la familia Santos, somos traileros y yo en este caso soy la oveja negra de la familia que quiere ser cantante. Ok, en vez de dedicarte al negocio familiar. Que me gusta lo del trailer, pero pues mi sueño es la cantada. Oye, qué padre, Julián, porque, bueno, pues al final hemos estado conociendo un poco de la historia. Una historia bonita y sobre todo una historia muy familiar, Julián. Yo creo que al final de esto también te va a acercar a las amas de casa, el hecho de todo como se cuenta la historia de las familias mexicanas. Y sobre todo la historia de tu familia, que es la que muchas familias mexicanas viven. Claro, es la familia que es de pueblo, ¿no? La que representa realmente a la familia mexicana, ¿no? Y este, creo que es una muy bonita familia la familia Santos, que se enfrentan a muchas dificultades, pero sin embargo se mantienen unidos, ¿no? Y creo que eso caracteriza mucho a los mexicanos, ¿no? Que somos personas muy de familia, que nos mantenemos siempre unidos con las personas que amamos. ¿Cómo te has preparado para eso? ¿Me he preparado? Pues estudiando actuación por bastante tiempo, haciendo coach, tomando clases de... Tomé coaching aquí precisamente con los directores para prepararme para el personaje. Y pues finalmente en el set aprendes, ¿no? Mientras te dirigen y mientras tú propones, etcétera, vas creando el personaje. Siguiendo los pasos del Huracán del Sur, también hizo telenovelas aquí, también cantaba en su momento. Qué padre también que como hijo puedas experimentar eso, ¿no, Julián? De ver que puedes probar otra faceta, como es la actuación, no nada más la música. Claro, ¿no? Y son dos facetas que son complementarias, ¿no? Creo que el arte está segmentado en muchas partes, pero finalmente arte es arte, ¿no? Son formas de expresión a través de la creación artística, ¿no? Ya sea de un personaje, de una canción, de una melodía, etcétera. Es un privilegio para mí poder ser un artista, ¿no? Vas a lanzar música nueva. ¿Podrá ser que la veamos dentro de la historia? Podrá ser, podrá ser. Ya, ya, ya veremos, ya veremos. Todavía no puedo decir, no puedo decir mucho al respecto. Perfecto. Pero qué padre, ¿no? Qué padre que al final te hayas casado para un personaje así y que también te des oportunidad de desenvolverte ahora sí que en el campo que es lo tuyo, ¿no? Así es, sí. Por eso, pues, gracias a Dios, ¿no? Por haberme quedado con Leonardo Santos porque me identifico mucho con él. Perfecto. Pues, noviembre próximamente te veremos, horario estelar de las estrellas. Así es. Un bombazo que seguramente va a ser la historia. Así es, así será. Les mando un abrazo, mi gente, y vean los caminos del amor. Les mando un beso. Gracias, Julián. Gracias a ti, mi hermano. Gracias, Julián. ¿Cómo te ha estado? ¿Bien?